Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo poner enlaces o links en las historias de Instagram ya sea que tú tengas una página web o tengas un canal de YouTube o tengas cualquier otra cosa que quieras hacer que tus seguidores de Instagram lo vayan a ver por medio de las historias y colocar un enlace que antes no se podía pero ya hace más como unos cuatro meses para acá que ya se puede antes era solamente para la gente que llegaba 10.000 suscriptores ahora ya se puede poner enlaces y te voy a enseñar exactamente cómo se debe de hacer nos vamos a ir a Instagram y nos vamos a desplazar hacia el lado izquierdo vamos a tocar la pantalla y ahí podemos este ahí ya podemos grabar la historia o si no solamente tocamos la pantalla en la parte de arriba donde está el más aquí sale el corazoncito el más y le ponemos historia y aquí podemos este agregar una historia ya sea un vídeo seleccionar o si no por medio de la cámara ok pero nosotros lo vamos a hacer hacia el lado izquierdo entonces ahí está la cámara sale la cámara tú puedes grabar un mini vídeo dejando apretado el celular empiezas a grabar un mini vídeo y a ese vídeo pues lo pones lo que quieras entonces a ver nosotros nos vamos a regresar lo vamos a descartar porque no quieren yo no quiero grabar un mini vídeo entonces si esa no es la opción entonces podemos poner ya sea un mini vídeo o poner un una miniatura poner una miniatura lo vamos a poner aquí perfecto vamos a poner esa miniatura la vamos a seleccionar y ya que ya está o sea ya seleccionamos la miniatura o el vídeo cualquiera de los dos que grabes y solamente toca vamos a tocar aquí arriba donde está stickers que es este cuadradito con una hoja que se levanta es este de aquí y ahí nos va a salir el enlace vamos a buscar el que diga enlace aquí está enlace es este azul de aquí ese es el que nos deja poner los los enlaces o los link que queramos este lo vamos a colocar voy a poner en el enlace y cuál enlace voy a poner miren por ejemplo me voy a salir de aquí y me voy a ir a youtube y voy a aprovechar yo que tengo un canal de youtube para mis seguidores de instagram nos vamos a ir voy a buscar suite un vídeo de mi canal ok aquí está el vídeo de mi canal acabo de publicar un vídeo bueno en realidad no es este ya puse uno como prueba para ver si funcionaba pero vamos a buscar un vídeo antiguo vamos a buscar un vídeo antiguo y esto te sirve para pues si tú quieres recomendar un vídeo que no haya jalado mucho en tu canal o cualquier cosa por ejemplo vamos a seleccionar este vídeo no lo voy a poner solamente le doy a los tres puntitos y le voy a poner en compartir y copiar vínculo perfecto copiamos vínculo nos salimos de aquí y nos metemos nuevamente a instagram y entonces vamos a dejar específicamente si tú quieres que se vayan a tu canal de youtube entonces copias el link del canal de youtube de tu canal de youtube si quieres una página web copias el link de la página web exactamente copiarlo a donde quieres que lleguen yo quiero que lleguen exactamente a ver ese vídeo entonces copié el link de ese vídeo y lo voy a pegar aquí pegar y no estamos seguros y si manda este link manda a ese vídeo entonces aquí nos pone vista previa entonces vamos a ponernos en el azul vista previa a ver si si manda ese vídeo miren como pueden ver si manda a ese vídeo entonces cómo poner cómo poner el botón home ok entonces si manda ese vídeo nos regresamos significa que si sirve el link le damos en listo y ya está aquí lo vamos a colocar como por aquí arriba no que más o no se vea algo así como de ladito ándale así así que se vea así entonces ya está colocado el link pero como tú no tienes un vídeo o sea puedes grabar el mini vídeo y se ve más interactivo pero como en mi caso es una imagen vamos a ponerle un sticker donde esté como que señalando cosas así entonces nos vamos a nuevamente sticker y vamos a buscar aquí en el buscador porque ya busqué aquí no hay entonces le ponemos en la barrita del buscador y le vamos a poner y seleccionar o no señalar le voy a poder señalar el sí señalar ok perfecto ahí me salen todos los de señalar buscar o mandar o cosas así vamos a ver qué y qué nos sale esperemos tantito a que cargue tarda un poquito en cargar miren como aquí nos va hay varias cosas miren que nos manda ese señor que hay haciéndole de igual ese me llama la atención pero vamos a ver cuál otro más recuerden tarda un poquito en cargar porque son son como gif como tipo gif a ver ese señalando o está bueno están buenos miren las flechas que dicen todo ah miren voy a poner a la muchacha esta ah perfecto voy a poner a esta muchacha ok como la pondremos a ver así como de ladito no a simón sí 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 ya sé cómo o sea va arriba del sticker miren entonces vamos a bajar el sticker aquí y le vamos a poner así como que sale del del enlace a ver con los dos dedos lo podemos voltear ahí está perfecto perfecto ahí nos dice que le piquemos aquí para ir a ver el vídeo bueno así es como colocamos el link de enlace en la en la de historias entonces ya colocamos el vídeo ya colocamos la imagen o el vídeo que tú quieras colocar pusimos un un gif y esto un sticker y ahora solamente toca publicarlo recuerden para los que vienen de instagram y vieron este sticker manden un saludito y digan que ustedes vieron el si tú no me sigues por instagram sígueme el enlace está en la descripción del vídeo de la descripción del vídeo y si tú viste este este enlace porque hoy mismo voy a publicar el vídeo dime que vienes que si fuiste a instagram te suscribiste y te saludaré porque viste la historia que coloqué bueno nos vamos en siguiente y compartir en tu historia le pongo compartir aquí me dice como yo tengo enlazado facebook me dice si quiero desactivar o compartir en facebook lo voy a dejar así para que también lo comparte en facebook le pongo compartir y ya se está compartiendo listo perfecto significa que ya está compartido ahora vamos a ver cómo sé si si está compartido nos sale completamente y vamos a meternos nuevamente a instagram nos metemos aquí donde dice suite y como ves ahí sale esperen que apenas está como que cargando o que está ok vamos a picar el enlace dice visitar el enlace a ver si 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 te manda el vídeo recuerden ya ya vimos cómo es el vídeo miren cómo ven si te manda el vídeo le dejo el like a me dice acceder no bueno luego dejar así entonces si te manda al enlace y puedes ver el vídeo perfecto así es como colocas el link yo ya coloqué uno anterior que es este miren cómo me sale y que es este ok pero los dos que me salen este y este bueno pues estas son las formas de colocar el colocar la historia en instagram si tienes alguna duda yo lo pongo para porque yo tengo un canal de youtube pero si tú tienes otra cosa que quieres colocar en instagram porque tienes seguidores y quieres que lo vean pues esta es la forma de colocarlos y más por el momento me despido a déjame cualquier pregunta que tengas en la cajita de descripción recuerden los primeros comentarios los contesto los siguientes me cuesta trabajo porque se me juntan con los nuevos que me van llegando de todo el canal los mensajes que me mandan de todos los vídeos bueno sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye